contentos y muy felices estamos con otro vídeo más gracias por estar acompañando por ahí dicen que ya estuvo el cafecito karen ha sido la mera este la cocinera pues vamos a servir el cafecito y vamos a acomodar por allí para estar claro como no va a estar bien si las hipotas puede cocinar no claro así me gusta a mí el café amargo eso va a estar bueno así como para reanimar después de un largo día de cansancio de trabajo así es así que por ahí agradecemos a karen agradecemos a todos los muchachos que pues te ayudaron a hacer este cafecito por allí el que tuvo el invento también de la paja del juego del juego muchachos que hicieron el café yo también les estoy ayudando ahí está la cucharita algo natural pues gracias por la cuchara gracias por el fuego y gracias por el café ahí está el otro gracias gracias y por todo y gracias a los amigos suscriptores que siempre nos ven va este no tenemos que mandar algún saludo saludos para mi amiga maría saluditos para el troquero de california saluditos para maría y para el troquero y para todos los que nos ven todos los amigos suscriptores que están pendientes de nuestros videos para todos y para el águila saluditos para el águila saluditos para el águila saluditos para el amigo Manuel Amaya también para Manuel Amaya y para Miguel Monte saluditos para Miguel Monte también esperando que recupere para mi amiga misma dice que le gusta tu esposa es que sí pero yo le dije a ella en secreto es que este Miguel Monte pues este me dijo que la esposa de este estaba bonita entonces yo le conté a ella va y me dijo allí que le mandaba saludos es de verdad que ahí me disculpa Miguel Monte pero todavía no le da el recado pero allí si no hay problema nene él me dijo que le diera el número a tu esposa y que se rebusque cómo comunicarse con ella así que no te preocupes solo la amistad quiere está bueno vos sos de aquellas personas que te encargás de destruir hogares Ramón nooo en serio nooo en serio nooo en serio nooo en serio gracias bueno aquí vamos a compartir entonces de un riquísimo café un poquito ya de ese de coco aquí con este con Esteban que la vamos a pasar bonita en serio así es pues allí vamos a compartir vamos a sentarnos vamos por allá pues si ustedes quieren que pasó Karen como tú digas Abraham bueno pues va por ahí la muchacha venir a traer el pan también Sandra Benitez para su esposo Abraham o su novio o no sé pero saluditos y bendiciones bueno pues allí saluditos y bendiciones para todos los amigos y provecho para los que disfrutan de un rico café como me gusta normal normal no que se lo enduce a don Ramón por ahí por ahí vaya ya estuvo ya ya no lo mueva porque no se le mueva toda ahí está muchas gracias Karen ¿a usted a usted? espérame que le voy a dar a don Jacinto a don Wilito bueno provecho para todos los amigos que ya me lo agarraron nos están viendo por ahí anda jefancito por ahí anda ahí ahí anda dámelo con razón no lo haya yo si él se lo tenía no si no si no que se lo coma a él yo le voy a dar que ando aquí a la Karen no es que todos tenemos derecho a comer eso sí Ramón va que sí Ramón después no decidimos no definimos quién iba a dejar el camino libre a quién no no dijimos no dijimos a quién no ahí ya le dije yo le voy a decir que la Karen no puede con Ramón si yo y mi café el hombre ha comprometido si claro no no ando si se enamoraran normalmente de alguien de alguien que estuviera comprometido serían capaces de destruir un hogar por quedarse con ese hombre comprometido yo no yo no pero anteriormente quien dijo que tenía un yo no preferiría que aunque lo amen si lo amo de verdad que sea feliz con la persona que está en serio si alguien quiere que le eche más azúcar al cafecito avísenme dígame uno no se puede enamorar de alguien que está casado crees Karen te puedes enamorar de alguien que está casado simplemente sí o no si va para que vean no es que no se puede enamorar se puede enamorar pero la cosa es que si lo amo demasiado tiene que dejar que él sea feliz con su esposo alguien más que quiera un taco no es suficiente la mierda que ando y con su hijo porque ¿es pidió? vale que ralito te duele por eso pero yo transparente transparente le va a seguir al asiento ya son cargados y le dije que no lo moviera porque le movió más de la mitad algo algo importantísimo ¿qué quiere para ti? yo hija yo hija yo hija alcáñenlo por ahí maico pues sí ¿qué me iba a decir Estuardo? voy a ir feliz con tu familia en serio pero ¿qué pasaría si el esposo tiene esposa? y la esposa tiene esposo sería un par de esposos miren el amor es como dicen que los amores prohibidos son más intensos con los permitidos así dicen ¿puedes decir algo? dígame a mí me tocara la opción que yo me enamorara de una persona oiga bien que estuviera comprometida estuviera comprometida y yo me diera cuenta que ella también pues está comprometida yo estuviera comprometida y viceversa eso les quería decir yo y los dos estuvieron comprometidos pero ella estaría dispuesta a dejar a la persona con la que está por irse conmigo y si nos amamos y la relación pues entre las parejas no va bien pues yo sí estaría dispuesto yo creo que pero si las cosas no fueran bien yo creo que eso no tiene nada de malo yo no lo haría por así pero así yo he hecho de que si lo hizo dejó a la esposa que tiene por mí lo mismo va a hacer conmigo me va a dejar por otro cuando le guste a alguien más y otra cosa yo no voy a hacerlo cuando me gustaría que me hicieran a mí por eso pero si se enamoran que dice Esteban este no sé en mi criterio si se puede si se puede es que miren eso bien dicho porque si están felices sí pero si ya tiene problemas puede enamorarse de otra persona que esté casada la persona no le da el como le quiero decir el cachan flaca no el cariño y el como es atención que se merece ahí tal vez el hombre o la mujer puede cambiar y ahí decidir otros caminos va que sí porque los caminos de la vida no son como los pedidos cada quien pues tiene su diferente opinión pero en mi caso yo le dije opinión sí claro allí pues cada quien opina como quiere y Esteban que dice pues igual como dicen los muchachos porque si la relación no está muy bien pues creo que si las dos personas se gustan y se aman de verdad estarían dispuestos a dejar a las personas que tienen al lado pero si la relación no anda muy bien pero si no pues creo que no sería bueno y algo importante que quiero recalcar yo que bueno este claro lo mencionó y dice que ella pues no sería capaz de destruir un hogar y ahora yo le pregunto este cuando vos te acompañaste crees que no destruiste el hogar donde estaba lo destruiste o no lo destruiste no porque yo di lo mejor de mi quien destruyó mi hogar fue él en el hogar donde estaba con tu mamá con tu papá no destruiste con tu salida yo sé que sí puede ser que sí entonces prácticamente si hay una cierta hay cierta este atención en ese punto porque si si hablamos de destruir hogares creo que hay varios puntos cuando yo me refería a destruir en el sentido lo que hicieron conmigo cuando yo estaba acompañada con el papá del niño cuidado con las tacitas de vidrio que pues interrumpió interrumpió en la relación de nosotros y pues creo que yo no haría eso porque ya lo viví y no es nada bonito claro tu esposo tu pareja te dejó por otra mujer esa mujer se arruinó un hogar cuando yo salía embarazada él empezó a buscar a otra porque es obvio que una mujer embarazada tiene cambio físico y ya él empezó a buscar a otra pero si la ama ella dice físico del cuerpo yo en mi caso pasé cuatro meses con náuseas vómitos como quieran decirle y me puse súper flaquita entonces cuando yo me puse así él lo que hizo en lugar de apoyarme y cuidarme lo que hizo fue para otra yo he conocido muchas personas que así son esta era como la NS de Simba así doble pero yo me imagino caro que ese hombre hizo mal por el motivo de que si yo conozco a la Karen chula así como está y luego después tiene su cambio yo lo voy a querer porque ha cambiado estando conmigo saben bueno los hombres tienen que saber que la mujer embarazada no siempre va a estar igual y también tienen que saber de los ocho meses para allá empieza a crecer el estómago no de los tres y medio crece y otra cosa no porque una mujer embarazada nunca va a estar igual porque si ellas están así es porque le van a dar vida a una persona que es producto del amor de dos algo que le quiero recalcar que la Karen mencionó que esa mujer destruyó el hogar de ella y yo a eso no le llamo destrucción de hogar porque no es destrucción de hogar destrucción de un hogar es cuando alguien llega y le comienza a pegar a las paredes así como lo que hicimos ahora oiga bien esa es destrucción oiga bien aquí viene la aclaración porque le digo que no es destrucción de hogar porque quien quita y la relación que tenía ella con el muchacho pues no lógicamente la relación no estaba bien porque desde el momento si yo o sea yo te amo yo te voy a querer como estás y no importa el cambio tuyo el cambio físico tuyo claro pero si viene otra persona y me comienza a hablar bonito yo no me voy a ir con esa otra persona solo porque vos cambiaste entonces tu hogar quien realmente pues ya estaba destruido como vos le queras llamar pues creo que realmente vos estabas dando el 100% cuando que le estaba dando el 50% ya estaba una parte por eso don Ramón hombres cuiden a sus mujeres y mujeres cuiden a sus hombres si claro el peor error fue dar demasiada confianza a alguien que no lo merece lo que le tipica a un salvador a ella otra cosa que quiero corregir a la cara dejalo corregir a la cara ella dice que el peor error de ella fue darle confianza aquí no se la merecía tu error no fue ese el error fue el de él no aprovechar y no agradecer la confianza no valorar me refiero a eso porque yo me dio confianza porque yo le daba hasta mi teléfono para que se lo llevara y con mi teléfono me puso los cuernos con otro porque yo con ejemplos ah pues no no voy con otra mujer con el teléfono con el teléfono con el teléfono yo quiero aclarar algo bien importante ahí le pruebo de vos los cuernos aunque vos diste el 100% como te lo mencioné el 100% pero aquel dio el 50% entonces esa es la solución vos te entregaste por completo cuando él no lo hizo bueno pero en fin entonces si hay derecho de enamorarse de una persona comprometida es de pensarlo no por eso pero si se puede yo digo que si se pudiera yo digo que si se pudiera pero mira este volado ya le di la vuelta completa y no agarra pero si usted es totalmente maduro se podría pensar que va a destruir un hogar bueno y Juanchito yo siento que si Ramón se puede pero tiene que llevar la mente en blanco así calmadamente bien si usted observa que un hogar está pero digamos bien agarrado y usted ejemplo pues su ex y le llama la atención y todavía es mujer así pero si usted la ve feliz para que va a ir a destruirlo algo importante que quiero comentar no solamente en este caso de estar casado ni nada por el estilo ejemplo yo tengo mi novia y digamos con mi novia no me siento cómodo yo no quiero decir que voy a pasar el finado a sufrir con ella siempre claro estoy en toda la disposición de buscar otra persona donde me sienta más cómodo además hay una persona que le llama la atención y recuerde que recuerde que la intención es uno busca una amistad de la amistad pues pasa ya al querer y del querer pues al amar y del amar a la familia y del amar a la así es pero entonces yo creo que si se puede un hombre comprometido puede enamorarse de una mujer comprometida con esto lo voy a defender a usted Ramón si entiende el que entendió entendió oiga bien yo le voy a decir si yo estuviera comprometido y mi relación en mi casa no va bien pues yo con gusto mejor le hablara con la verdad y le dijera mira sinceramente yo te soy sincero lo de nosotros no va marchando bien mira lo arreglamos o lo terminamos o lo terminamos me querés así como como estamos o no es que realmente mira cuando oye bien esto va para vos también Karen y te voy a explicar y te voy a ser sincero hoy estoy hablando bien centrado así veo y te voy a ser sincero imagínate por ejemplo diga él aconsejando pero bien ahora oiga bien yo les digo porque ya ya tengo experiencia y ya me ha sucedido pues y estoy en disposición de dar otros pasos más pero eso pues son otras cosas de otra historia pero ahora lo que le voy a comentar Karen dejarlo así mejor no que lo comente ligerito el consejo que te voy a decir hija oye bien que si vos oye bien te enamoras de una persona comprometida asegurate que esa persona sienta lo mismo que vos sentís por vos y si esa persona lo siente pues se feliz como una mujer comprometida y que esté totalmente se feliz si los dos están dispuestos a ser felices sean felices así es bueno con esos consejos nos vamos despidiendo invitando a todos los amigos gracias gracias por todo que Dios me los cuide donde quiera que estén saludos para toda su familia muchísimas gracias a todos los amigos que nos ven saludos para todos y nos vemos hasta un próximo chau 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 Gracias.